Cuando escucho la palabra fútbol, no me viene una emoción extraordinaria, porque pienso en el fútbol que manejamos, pienso en el fútbol de los fichajes, de las cifras, de la protesta, de la polémica, de la discusión, pero si pienso cinco minutos más, pienso en el arte del equipo. Yo aprendí el fútbol gracias a Arsenio, cuando era entrenador del Zaragoza, y fue la primera vez que yo fui al Nou Camp, y él me explicó en una grada vacía cómo se entendían esas personas, lo difícil que era lo que hacían, y me descubrió una nueva dimensión del fútbol. Pero me gustaría que el fútbol fuera un poco más amateur, porque ha llegado a ser un fenómeno global, yo creo que no hay literatura publicada suficiente, y seguramente lo resumiríamos rápido. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo hacía los informativos de Antena 3, había media hora de información cañera, buena, de estupenda audiencia. A la media entraban los deportes. Cuando entraban los deportes, se sumaba un millón de espectadores. Solo si había fútbol. Si tú ese día empezabas, porque no sé qué equipo de baloncesto había ganado, no sé qué torneo, había interés, pero el fenómeno estaba ahí. Llegamos incluso a cifrar cuánto arrastraba más el Real Madrid que el Barça, por ejemplo, si era el primero en aparecer. Hemos novelado el fútbol, lo hemos convertido en un reality. Un conflicto, que es una cosa tal atávica, nos llama tanto la atención. Si Isco resulta que no juega porque Solari no se sabe por qué. Eso atrae a muchísima gente. El fracaso, la victoria, tiene mucho de atávico, pero es verdad que es un sitio fácil donde aplastar las pasiones, las pasiones eufóricas, la pertenencia a un club, a unos colores, a un equipo, eso a la gente le atrae muchísimo. Nos atrae muchísimo. Sabes, solo hay una cosa que me inquieta y es que ellos son referentes para generaciones. A veces no son los mejores modelos, en otras ocasiones sí. Y sabemos distinguir, es decir, cuando hay personajes como Iniesta, que bailan en el césped, que levantan una camiseta para reivindicar a un amigo, que se quitan importancia por el gol, que agradecen al que le han pasado el balón para poder marcar gol. Eso, me lo contó una vez un maestro, se refleja el lunes en los patios del colegio. Eso es buenísimo. Yo estuve durante unos años involucrada en un programa del que me siento muy orgullosa, que hacíamos en Televisión Española en Cataluña, que se llamaba Estadio 2. Yo me acuerdo un día que vino Cruyff a Platón, pero venía Cruyff a responder llamadas. Estuvo una hora y llamó a algún que otro futbolista. Todo era en directo. Recordaré siempre una cosa que dijo ahí, que como yo no soy una futbolera experta, me quedé con algunas frases que luego yo he incorporado. Me decía, tú distinguirás a un buen jugador de uno que no lo es tanto, porque el buen jugador juega con el balón en los pies sin mirar el balón. Mira la estrategia, mira el campo, visión periférica. No se empecina en correr. Aquello duró una hora y pico. Yo me he preguntado más de una vez, si lo hiciéramos ahora, no con Cruyff, con algún... bueno, con Cruyff, ojalá pudiéramos. Esto lo aguantaría la gente en la tele. Esa parte esencial del deporte, la técnica, la que traduce el esfuerzo, esas cosas. Eso ahora aguantaría en un programa de televisión. ¿Cuánta gente le interesaría? Pues seguramente menos. Mucho menos que antes. Mucho menos que antes, cuando no había tantas teles, cuando había dinero para hacer televisión y para hacer información deportiva. ¿Qué ocurre con la banalización? No es solo un problema el periodismo deportivo, tú lo has dicho, es un problema general. No hay nada más rentable y barato que una tertulia. Y no hay nada más atávico que el conflicto. El conflicto nos pega al televisor. Soy muy mala futbolera. He ejercido mucho, mucho de futbolera cuando me fui a vivir a Madrid, porque yo era la catalana y la del Barça, en una redacción compuesta únicamente por Ultrasur. De modo que yo hacía el informativo de las tres de la tarde y me colgaban debajo de cada cámara el resultado, si ellos habían ganado y nosotros habíamos perdido. Entramos en ese juego. Entonces, yo, que era la multiúnica del Barça en aquella redacción, pues dije, ¿queréis jugar? Yo juego. Y me acuerdo que un día les dije que quería ir al Bernabéu. Yo nunca había estado en el Bernabéu viendo un partido sin trabajar, vaya. Ir a Madrid-Barça. No tienes huevos, que no tengo huevos inmediatamente. Y ese fue el día en el que yo descubrí la soledad en la vida. Y marca vaquero. Y esa visa en el Bernabéu, de pie, todos ellos, que eran muchos, y me descubrí sola en el Bernabéu, en pie, gritando como una loca. O sea, yo daría la talla en algunos programas hoy en día. Me diría, estaba el juez Garzón. Yo sé que el juez Garzón es del Barça. Y yo, levántate. Dice, yo no puedo. Digo, ¿cómo que tú no puedes? Si yo puedo, tú puedes. O sea, la neutralidad, la objetividad, no tiene nada que ver con el gol de vaquero. Ese día descubrí la soledad. Hace cinco meses, solo recuerdo el nombre de uno de los autores, que es Toni Vall. Es un atlas del fútbol, pero es un atlas de historias increíbles del fútbol, las no conocidas. Los totalitarismos con algunos equipos de fútbol en África, historias de superación en Latinoamérica, son historias a lo largo de los cinco continentes de cosas desconocidas. Es muy bueno y está ilustrado maravillosamente. Y va por continentes y ves las cosas que han ocurrido y que no conocemos. Yo tengo debilidad por Xavi Hernández. Total y absoluta. Como jugador y como persona. Por Andrés. Por Andrés. Me guardo un final porque te va a sorprender. Admiro mucho la cabeza de Piqué. He tenido bastante contacto con Messi, pero voy a contar una cosa que no he contado en público, creo que solo una vez. Cuando yo estaba en marca, le daba muchas veces la bota de oro y tal. Y una vez hicimos un foro dedicado a él. Y antes de salir, le digo, si alguien te pregunta por la hormona de crecimiento, por esa etapa difícil en tu vida y tal, me gustaría que lo expliques para que te entienda un niño de 14 años. Y me dice, ¿por qué me preguntas esto? Digo, pues mira, porque he traído a mi sobrino, que tiene el mismo problema que tuviste tú, que se tiene que inyectar cada día una inyección y que se ha hartado. Desde los 11 años inyectándose, pues se ha hartado y no quiere. Y no quiere. Entonces, si alguien te pregunta esto, por favor, que te escuche él, que lo he dejado ahí sentado, en la última fila. Total, acaba el foro y nadie preguntó por eso. Ya solo se pregunta por otras cosas, ya nos hemos olvidado de esa etapa. Y me dice, Leo, ¿no me preguntaron? ¿Dónde está? Llévame. Y todo medios de comunicación, de repente mi sobrino, no le llegaban los pies, ve que aparece su tía con Leo, dirigiéndose directamente a él. Me dice tu tía que te has cansado, que no te inyectas. Mira, ¿desde cuándo te inyectas? Yo lo noté a partir de los dos años. Cuarenta segundos, cuarenta segundos le dedicó. Esa noche volvieron a estar las jeringuillas en la mesita de ese niño. Y lo que te decía que igual te sorprende, Sergio Ramos. Será casualidad, pero yo las bastantes veces que he coincido con Sergio, algunas en cosas benéficas contadas por él, me parece un tipo totalmente distinto al bisonte que vemos en el campo. Es puro corazón. ¡Gracias!